¿Cuáles son las tres grandes reformas que haya hecho el Gobierno en lo que va de legislatura? No es casual para mí que las tres grandes reformas que haya hecho el Gobierno en lo que va de legislatura hayan sido la reforma laboral, haya sido la reforma educativa y ahora sea la reforma de labor. Las tres lo que hacen es situar el modelo jerarquizado donde hay clases, donde hay diferentes estamentos que además se desenvuelven dentro de su ámbito previamente determinado de juego de convivencia para que las cosas no solo sean como son, sino que sean como deben ser. Y de esa manera las personas somos catalogadas por nuestra condición de hombre, nuestra condición de mujer nuestra condición de obrero, nuestra condición de extranjero, nuestra condición de enfermo o nuestra condición de la que sea. Porque ya previamente hay una idea de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es ser obrero de lo que es ser habitante del medio rural, de lo que es ser extranjero o de lo que es ser cualquier cosa. Y con la reforma del aborto lo que se plantea es limitar y situar, resituar a las mujeres en ese espacio tradicional histórico que ha sido el espacio del hogar, el espacio vinculado en su identidad a lo que es ser madre, a lo que es ser esposa de lo que es ser ama de casa. No tiene sentido. Luego vamos a entrar en ejemplos que se contradicen con los planteamientos que hacen. Pero si no fuera así, un dato. En España, a día de hoy, lo he traído, hay más de 500.000 embriones congelados como consecuencia de las técnicas de reproducción asistida. Embriones iguales, en su significado, en su esencia, en su sentido, a los que ocupan el útero en cualquier embarazo. No hay ningún planteamiento crítico en contra de estos embriones del futuro o del destino de estos embriones. No hay manifestaciones en la calle. No hay reivindicaciones de los grupos denominados o autodenominados por vida para ver qué pasa con estos embriones. Es verdad que hay una crítica generalizada a las técnicas de reproducción asistida, pero no hay esa reivindicación para que no se lleve a cabo algo que sería equiparable en su resultado final con lo que es la decisión de la mujer que no quiere continuar adelante con un embarazo no deseado. Por lo tanto, la clave para llevar a cabo esta reforma está no en lo que es el futuro del embrión, sino que ese futuro depende de la decisión de una mujer. Y esa es la clave. Y todo gira desde un primer análisis, una primera visión, alrededor de esa decisión. Limitar la capacidad de las mujeres con lo que eso conlleva, que es imponer una maternidad. Y un embarazo no deseado no dura nueve meses, dura toda la vida. No se puede imponer ser madre en contra de la voluntad de las mujeres porque las consecuencias para ella y para todo su entorno son muy graves y no durante nueve meses, sino durante el resto de la vida. Comparto la preocupación y el análisis que hace Miguel de que este es un debate de debates. Pero a mí me da la impresión de que se han equivocado rotundamente y que han cometido un error sociológico terrorífico. Pero lo que no se ha dado cuenta el Partido Popular, y lo está aprendiendo en poquitas semanas, es que la sociedad ha cambiado rotundamente, para bien y para mal y para todos los colores. Pero esta sociedad no es la sociedad del año 75 y no es la sociedad de los años 80. Esta sociedad ha interiorizado la libertad como algo irrebatable. Y la gente no está dispuesta a discutir hasta cuándo empieza la vida de un feto, ni cuáles son los mejores momentos, los mejores procedimientos del aborto, sino que la gente considera que eso forma parte de su libertad personal, en la que nadie absolutamente puede entrometerse. Y el debate no se ha situado donde ellos han querido, sino donde los cambios sociales han permitido que se sitúen. Y ahí han sido absolutamente derrotados. El tema del aborto es un tema histórico y transcultural. Está en todas las culturas y desde siempre. Y el problema, una de las falacias que utiliza, es plantearlo como algo que el feminismo ha generado y que tiene escasamente unas decenas de una veintena de años. Miguel, el aborto siempre ha existido, pero el debate del aborto siempre ha sido cómo controlar a las mujeres. Claro, y el debate que se quiere recuperar. Entonces, Gallardón se ha situado en el siglo V a.C. sin entender cuáles son las causas que llevan a que se lleve a cabo un aborto. Porque esa es la esencia del problema. La clave del problema está en el embarazo no deseado. Y el aborto es una solución que se adopta en circunstancias extremas nadie, porque es otro juego falaz que hacen. Parece que las mujeres se quedan embarazadas para abortar y así reivindicar el feminismo y los derechos sobre su propio cuerpo. Como si fuera una estrategia dirigida a esa consecución para intentar romper el modelo tradicional de familia, de sociedad. Pero realmente la situación, y el último informe de la OMS, ahí lo tengo, publicado en el año 2007 y referente a la situación mundial, habla que en el mundo mueren cada año 70.000 mujeres por abortos no seguros, clandestinos. Eso significa que cada ocho minutos muere una mujer como consecuencia de abortos clandestinos o no seguros, como llama la OMS. Y todos esos abortos que se producen en esas circunstancias son, como muy bien había apuntado, mujeres que no pueden permitirse el acudir a un lugar privado donde se le practique el aborto con seguridad porque el aborto se va a seguir produciendo. Entonces la falacia, trampa que utiliza el gobierno es pensar que si al cabo de un año de esta ley se reducen el número de abortos es porque se ha abortado menos. Cuando se va a abortar pero va a estar oculto dentro de lo que es el extranjero o dentro de lo que es la situación desconocida. Por lo tanto, creo que la propuesta que se debe hacer es desenmascarar toda esa estrategia, no solo en el planteamiento ideológico como estamos planteando, sino al mismo tiempo el fracaso de una propia ley que no consigue el objetivo que reivindique y plantea como motor para que se lleve a cabo. Sería una cosa parecida como intentar acabar con los accidentes de tráfico prohibiendo circular los coches por las carreteras. El problema no es que haya coches, el problema es que los coches hacen cosas que no se deben hacer. Y lo que tenemos que modificar a través de educación, de formación, de señalización, de mejora, es aquellos factores que dan lugar a un incremento del riesgo para que se pueda producir el accidente. Por lo tanto, ese jugar con la falacia de la protección de la vida cuando realmente es una situación que es histórica y que conlleva el imponer a una mujer ser madre en contra de su voluntad y, por lo tanto, a sentimientos mucho más profundos y mucho más graves, pues es una situación que no va a resolver esta ley. Si el esfuerzo que se ha hecho históricamente para prohibir el aborto se hubiera hecho para prevenir los embarazos no deseados, no tendríamos ahora mismo el problema que supone un embarazo no deseado y la posibilidad de que se acabó una interrupción voluntaria del embarazo. Pero, tradicionalmente, las posiciones clásicas, la posición de las religiones, han intentado demonizar la sexualidad, han intentado prohibir ese tipo de relaciones y al final no han conseguido su objetivo que era evitar las circunstancias que dan lugar al aborto. Por lo tanto, también hay que insistir en ese tipo de cuestiones para que se conozca que no se va a resolver con una reforma como la que plantea el Gobierno del PP. Se está planteando desde un punto de vista como si el proyecto fuera sincero, como si tuviera algún trasfondo de sinceridad. ¿Le importa tres pitos el número de abortos que haya? Con sinceridad, yo no lo creo. Yo también estaría encantada de reducir el número de abortos a la cuarta parte. Yo creo que todas las mujeres y todas las feministas, todo el mundo con dos dedos de frente... No, aquí es, por una parte, la imposición de la maternidad. O sea, la maternidad no es una elección. La maternidad es que la mujer es mujer, es madre, es madre. Y se quiere imponer legalmente ese principio. De manera que si tú transgredes el mandato de ser madre, tienes que ser, de alguna forma, castigada, aunque después, con otra matriosca increíble que mete ya en el PAC, pues llega a eso, al paternalismo penal, de decir, la mujer en todo caso es irresponsable. La mujer en todo caso, en el caso del aborto, en todo caso, no puede merecer reproche penal porque es... No sé cómo lo dice, pero lo tenía por aquí. Es siempre, dice, la mujer que se enfrenta a la decisión de interrumpir su embarazo es siempre víctima de una situación de grave conflicto. Porque lo natural en la mujer es ser madre. Entonces, ese es otro de los paquetes metido en la terrible matriosca. En la terrible matriosca. Esa irritación contra la igualdad de las mujeres está absolutamente patente en la ley. Está absolutamente patente en la ley. Igual que está absolutamente patente en la ley, la irritación que le provoca al servicio público de salud. Absolutamente patente en la ley. Hasta el punto que se la han cargado. Vamos, que no hay cartera de servicio, ya no hay cartera de servicio en esta ley. Igual que está absolutamente patente en la ley, la inquina contra los profesionales sanitarios y muy especialmente contra los profesionales sanitarios que en su momento contribuyeron a que el aborto fuera un derecho para las mujeres. Igual que se ensaña con la desigualdad social, pero sería otra materia. Quiero decir que son tantas cosas irritantes, irritantes, que él mismo lo dice, Gallardón. Dice, hemos conseguido la irritación de la izquierda. Y me siento muy satisfecho por esa irritación de la izquierda. Pero lo que no tiene en cuenta Gallardón es que esa irritación de la izquierda conecta con la irritación social. Porque se han entrometido en la libertad personal, en la libertad de conciencia y en la igualdad de las mujeres que ya no admite un paso atrás. Pero ellos no pueden decir que es un modelo de sociedad basado en la jerarquización, el poder y los valores tradicionales de la Iglesia y de la derecha, porque ese es mi modelo y creo que es el más conveniente. Por eso el mensaje es que quienes no estamos a favor de estas limitaciones estamos a favor de la muerte. De manera que entramos en un PAC directamente, que estamos en contra de la vida, por lo tanto, a favor de la muerte. En contra de las mujeres, en contra de los hombres, en contra de la familia, en contra de la religión, en contra de la Iglesia, en contra de todo. Y eso no es gratuito. No es solamente salir del paso de una crítica en un momento puntual, sino que es una de las estrategias de lo que yo veo en el tema de la violencia de género con el post-machismo, pero que también definí con el post-conservadurismo. El objetivo del post-conservadurismo en el sentido social amplio es fundamentalmente desacreditar, desprestigiar y cuestionar sistemáticamente a la alternativa, a la fuente de la alternativa. Si yo ridiculizo, si yo desprestigio, si yo critico, si yo destruyo a quien me tiene que cuestionar a mí, cualquier cosa que diga carecerá de valor. Porque nace de una persona, o de un partido, o de una ideología que ya previamente no tiene valor. ¿Y cómo hago yo para destruir el valor de las posiciones de izquierda, de esa irritación en la izquierda? Pues hablando de que ellas están a favor de la muerte, de que es una cultura de la muerte, de que es una ingeniería social a través del género, de que nos están adoctrinando, nos están imponiendo su forma de entender la realidad en lugar de verlo como una propuesta alternativa, que incluso es enriquecedora, puesto que lo que plantea no es una imposición, como ellos hacen, y además lo que plantea es hablar de libertad y de igualdad. Y la situación es tan paradójica, pero al mismo tiempo tan confusa para la mayoría de la sociedad, que cuando ellos, o cuando se plantean de posiciones de igualdad, de posiciones progresistas, de igualdad, de combatir la violencia de género, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, ellos hablan de adoctrinamiento. Y cuando ellos defienden desde sus posiciones la desigualdad como estructura social, la prevalencia de las posiciones masculinas, las referencias de la religión como elemento, digamos, moral para el resto de la sociedad, cuando ellos hablan de todos esos elementos construidos sobre la desigualdad, lo denominan educación. Les digo, es paradójica y terrible, porque cambiar la injusticia es adoctrinar. Y mantener la injusticia que da beneficio y privilegios a quienes ocupan las posiciones de privilegio, de altura, de superioridad, es educar. Porque es la forma de entender y de vivir y desarrollar ese tipo de estrategias sin el rechazo frontal de la sociedad. Por eso es fácil que la gente se convenza, y yo lo veo en mi ambiente, en la facultad de medicina, que la gente habla cómo podemos estar debatiendo sobre el aborto cuando lo que se trata es de defender la vida del no nacido, que también tiene derecho a vivir. Entonces, rápidamente, da igual el argumento que utilices, porque ante la libertad de la mujer, ante las probabilidades de que ni siquiera vaya adelante el embarazo, porque hay un 20% de abortos espontáneos. En casos conocidos de embarazo, cuando ni siquiera se conoce, llega al 50%, eso es ciencia. Pero ni siquiera dicen, no, no, la probabilidad de que un embarazo a las primeras semanas llegue al final es del 80%. Pues no, da igual, no hay ningún debate porque lo que se trata es la vida. Y cuando logra superar un poco esa especie de encerrona alrededor de la vida, hablando de la mujer, hablando de la libertad, hablando de tal, dice, bueno, ¿y por qué va a decidir solo la madre? El que el padre también tiene derecho, porque el hijo o la hija de quién es, de la madre sola. Entonces, pues verdad, ¿y por qué tiene que decir ella sola? Entonces juegan con esos elementos que en apariencia son muy coherentes, muy receptivos, pero realmente lo que están es poniendo obstáculos, poniendo dificultades, para que el planteamiento siga adelante en su significado. Es decir, en el planteamiento de la libertad que tiene una mujer para en un embarazo no deseado no ser obligada, como si fuera un electrodoméstico social, a llevar a cabo al final ese embarazo y ser madre. En esta sociedad, nuestra normativa, la situación es tan paradójica que no podemos obligar a una persona a someterse a un tratamiento que le salva la vida. Por ejemplo, un testigo de jovago, una transfusión de sangre, o una intervención quirúrgica, o un tratamiento de cáncer. Si la persona dice, no, no, yo no quiero quimioterapia. Miren, usted se va a morir en tres semanas, en tres meses. Me da igual. Prefiero vivir estos tres meses, pero no quiero por qué sufrir, no quiero vomitar, no quiero que se me caiga el pelo. Yo creo que me recuerden tal y como soy. Y tiene el derecho y la libertad para no recibir ese tratamiento y morir. Luego, si la defensa de la vida, podríamos cogerla, atarla, y decir, no, no, tú te vas a poner la quimioterapia porque la vida es la vida y te vas a enterar tú, ¿no? No, no. Entendemos que se respeta esa situación y entendemos que es libre para decidir. Pues, curiosamente, no podemos obligar a una persona someterse a un tratamiento para salvar una vida y, en cambio, sí podemos obligar a una mujer a ser madre para destruir, como mínimo, dos vidas. Y esa es la paradoja y eso es el significado de esta ley. Por eso, jugar con el concepto de vida y con la idea de vida es perverso porque lo que estamos hablando no es de la vida en sí misma como constante vital. La vida es algo más que las constantes vitales y la referencia está en esa falta de respeto a la libertad de las mujeres como parte de toda esa construcción que sabemos que hay en el fondo. Pero el mensaje, y por eso hay que argumentar también en ese sentido, el mensaje para que sea receptivo por parte de la sociedad es jugar con valores que refuerzan sus posiciones desde el punto de vista político y moral, defiendo la vida, defiendo la familia, defiendo a la mujer auténticamente mujer, defiendo al hombre como padre del niño, defiendo a la religión como defensora de estos valores y la trascendencia que ellos suponen y cuestiono y critico y destruyo las opciones contrarias diciendo esta gente está en contra de la vida, a favor de la muerte, a favor de toda la destrucción. De manera que cualquier planteamiento que venga desde su parte es un planteamiento no considerado puesto que nace de alguien previamente destruido. Si la ley se promulgara tal y como está y en su redacción actual, sí que se haría prácticamente inviable el aborto. Sí que se haría. O sea, no una ley impostada en el sentido de que esta ley, si se aplicara, porque está redactada con una maldad jurídica muy considerable. O sea, afinando cada uno de los términos de la propuesta. De manera que el propio Bayardón ha tenido en cuenta y él lo explica, que ha revisado el modu operandi de la ley del 85 para que no se volviera a repetir. Y entonces, por ejemplo, en los supuestos de peligro para la vida de la madre y para que sea físico o psíquico el daño que se produzca, él dice, él habla de, ya lo sabéis, de dos informes que además los dilatan el tiempo, pero además dice que en ese informe se tienen que explicitar a qué daño se producen y si son continuados en el tiempo. O sea, que van con la intención absolutamente determinada de que no haya un coladero o al menos en su intención inicial. Es verdad que después en las nuevas declaraciones dice, bueno, se puede flexibilizar para hacer como que hemos hecho una ley y después que sea la ley del 85, pero la intención jurídica inicial es la de hacer una restricción absolutamente profunda. El tema de las malformaciones fetales es una verdadera maldad. Es una verdadera maldad. Es que para cualquier mujer sería más fácil abortar si no tienes fetomalformación. ¿Por qué? Tal como, y había un artículo ayer, creo que en el diario .e, que explicitaba que era absolutamente imposible. O sea, que por tiempo físico, físico, la cantidad de informes y el tipo de... Absolutamente imposible el ejercicio del aborto. Y han descendido, me imagino que lo conocéis, a detalles tales como que no se puede hacer ningún tipo de publicidad de la empresa ni de ningún hospital que practique el aborto en la sanidad privada, a tipos de detalles como una objeción de conciencia en un sentido mucho más amplio, que ya no se reduce al personal que interviene en la propia intervención de aborto, sino al personal sanitario en forma general y sin garantizar una cartera de servicios, más la cuarta maldad ya total, que será que determinadas comunidades no oferten ni siquiera los servicios del aborto legal en sus respectivas comunidades, puesto que por ley, ya digo, el desaparecer la cartera de servicios no es tan obligado. O sea, hay todo un estudio, una intención por parte de una parte, bueno, del gobierno sin duda y de Rajoy, el principal responsable es Rajoy, pero de este PP que conocemos, una intención real de ajustar la esclavija y hacer prácticamente ilegal el 90% de los abortos, porque con esta ley en la mano serían absolutamente ilegales. lo dejo. Ahora han tenido un rechazo social este anteproyecto tremendo, como yo creo que ellos no se esperaban. Yo creo que la malformación es tan maldad que la van a arreglar, que la van a multificar, que a ese consenso del que hablan ya algo quiere decir. Que ayer amenazó, no amenazó, a lo mejor son cosas mías, pero ayer Rajoy dijo, no, no, yo quiero consensuarlo lo más posible siempre dentro de lo que dice el Tribunal Constitucional. ¿Qué Tribunal Constitucional? Es que tienen ya algo de la sentencia contra la ley del 2010 que saben, como también saben lo que va, la Infanta la van a declarar, si modifican la malformación sobre todo, que ahí termino, mi preocupación, si termina la malformación, arregla la malformación, vuelven a los supuestos, quitan los plazos, no consiguen que la sociedad esta reacción que hay ahora mismo en contra vuelva a bajar y digan, bueno, sí, llevan razón y volvamos y que lo que esté en el fondo todo esto es volver a su puesto y quitar plazos. Hombre, las películas les va mal, han tenido, tienen una división interna enorme y real y además significa muchas otras cosas políticamente. Ahora, le darán una solución política que dependerá también del resto de la fuerza que está ahí en concurso, ¿no? Yo creo que al final volverán a, irán a la ley del 85, yo creo que irán a la ley del 85 porque no van a tener más remedio, porque la opinión pública no va a permitir otra cosa, ¿no? Yo espero que lo hagan en solitario, y que nadie se conforme, porque entonces habrá sido una jugada de aspirar al 100% para llevarse al final el 70%, pero al final habrán ganado parte de la partida, ¿no? Pero yo creo que el patio político no está como para que esta ley en la literalidad de la redacción, que yo ayer fue la primera vez que la leí al completo de una sentada tranquilamente, durísima, o sea, absolutamente demencial, no creo que esa ley pueda prosperar. Ahora, la ley del 85, pues, claro, en su momento fue un avance porque era como estaba la sociedad española, como las posibilidades que había, quizás se podía haber hecho mal, no lo sé, seguramente, pero sería un retroceso también brutal, sería un retroceso brutal y estaríamos en manos de ellos, de sus decisiones políticas en materia sanitaria, en materia de los profesionales a la hora de tomar la decisión, y con un péndulo sobre nosotros, con una espada de Amauclé, continuamente sobre nuestra propia decisión, o sea, que espero que a nadie se le ocurra la brillante idea de un forzado consenso en torno a esa ley del 85. Yo creo que efectivamente van a mantenerse en el esquema de los supuestos, salvo que peligro en sus puestos. Está muy bien. En el sentido de que realmente van a retroceder todo lo que necesiten, porque, como muy bien has planteado, le importa poco el aborto, el número de abortos, lo que le importa es conseguir su esquema, su modelo de sociedad, ¿no? Y saben que si no lo consiguen directamente, porque esto es una forma de avanzar mucho en poco, si no lo consiguen porque realmente lo que genera es resistencia y rechazo, pues podrán dilatar un poco más el camino, prolongar el viaje a través de ceder en determinadas cuestiones. Yo creo que volveremos a la ERO 85, pero más ajustada. Es decir, todo lo que, como tú me hubieras dicho, han analizado de que la interpretación sobre la salud psíquica de la madre para que se pueda abartar más allá de la semana 22, todo ese tipo de cuestiones que quedaban, digamos, demasiado interpretables, las van a acotar mucho más para que no se puedan interpretar. Y al final nos encontraremos con una situación en la cual la libertad de la mujer se va a ver limitada. Y a mí lo que me preocupa es eso, es decir, si una relación sexual en contra de la voluntad es una violación, ¿qué es una maternidad en contra de la voluntad de la mujer?